Hola amigos, hoy les traigo un nuevo vídeo, hoy les voy a mostrar un poco las calles de aquí, de esta zona, estamos en mes de otoño, hoy les voy a mostrar las hojas, como van cambiando los árboles en mes de invierno. Qué bonito se ve estos árboles que están cambiando de color, de color rojo, amarillo, qué bonito, qué lindo, qué lindo se ve, linda vista, lindo panorama, se siente verdaderamente el otoño. Qué bonito, qué bonito panorama. Vamos a seguir avanzando para mostrarles un poco más que hay más adelante. Seguimos avanzando. La fábrica. Hay muchas fábricas. Cómo se siente el aroma, esa humedad del invierno, los colores de estos árboles que van cambiando sus hojas y van cayendo. Cómo se siente, qué bonito, qué hermoso. Ahí voy, les voy apreciando. Qué bonito apreciar Lo hermoso que es esta zona. No hay, no hay mucha... No hay mucho carro, está silencio. No hay mucho carro. No hay mucho carro, está silencio, está silencio. No hay mucho carro, lo hermoso que está en el barrio de suelo es cuál es el alcohol. No hay mucho tiempo. En el barrio es el gusto. El barrio es la masa, el nariz de suelo es un barrio de suelo. Y ya no hay mucho más caro. ¿Cómo se aprecia ver? Sí y no hay mucho caro. Como verán, un paisaje hermoso, de otoño, que bonito. Bueno amigos, es hora de despedirme, espero que les haya gustado mi video, será hasta la próxima. No se olviden de compartir con sus familiares y amigos, y dejen sus comentarios, y regálenme un like. Chao, chao.